Bienvenidos a Refrentes Podcast, yo soy Yaqui y yo soy Atila y esto es un episodio... ¿Cómo es que era mi tronco? Bienvenidos a Refrentes Podcast, yo soy Yaqui y yo soy Atila y esto es un espacio producido por las 3 AM. Así comienza nuestro episodio número 14, por fin volvimos después de un pequeño break que nos merecíamos. Parecía que fuera mucho tiempo y que una semana. Y pasaron millones de cosas y yo me moría por hacer episodio y ya por fin estamos haciéndolo nuevamente. Estamos dándole la bienvenida a todos ustedes a esta tercera etapa que realmente ya es la etapa y la temporada definitiva de Refrentes Podcast. Ya esto no es demo, ya esto no es temporada mundialista, ya esto simplemente es Refrentes Podcast de aquí hasta donde llegue. Esto es simplemente nosotros. Muchas gracias nuevamente a Vergara, nuevamente a Adifem y a RM Sports por hacer esto posible y a nuestras productoras ejecutivas. Hoy tenemos un tema bastante interesante, es prácticamente un paso a paso de no todo lo que pasó con el caso de Rubiales, sino mucho más allá de todo eso. Como una línea de tiempo. Una línea de tiempo que viene desde mucho antes de la final del Mundial y queremos dar como un contexto bastante general para que en el momento en el que vayas a emitir una opinión quizás no pases por desinformado. Claro, porque me ha pasado mucho que por lo menos en las redes sociales veo opiniones de gente que no tiene, digamos que la imagen completa de lo que ha pasado. Claro. Entonces por eso lo minimizan quizás o sus opiniones están basadas en, digamos que, noticias o cosas que leyeron en medios quizás por algún tipo de sesgo. Claro. Entonces, bueno, la función de hoy es traerles a ustedes toda esta información y que, bueno, ya a partir de ahí saquen las conclusiones que ustedes quieran tomar, evidentemente. Claro, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Luis Rubiales, que era el presidente de la Federación Española de Fútbol, durante la premiación en la final que ganó España, dice él, intercambió unas palabras con Jenny Hermoso y luego de esto vino un beso hacia Jenny Hermoso, que estuvo ahí delante de todos en plena celebración, todas las cámaras lo vieron y eso desencadenó muchísimas cosas. Pero realmente vienen muchas cosas antes de eso. O sea, la Federación Española de Fútbol tiene bastante tiempo con este tipo de temas y quizás el beso fue como el detonante que hizo que se empezaran a tomar acciones y por eso eso escaló tanto. A pesar de que la Federación Española de Fútbol hizo todo lo posible por restarle importancia a ese hecho, no se iba a permitir que se le restara importancia porque eso era el punto que podía hacer que las cosas realmente cambiaran. Y si se le restaba importancia a eso, se le era restarle importancia a todo lo que había pasado antes, que era lo que tú nos querías contar. Bueno, lo que pasa también es que muchas personas no entienden por qué se le dio tanto revuelo a esto. Al final, muchas federaciones lanzaron un comunicado condenando los actos de rubiales, muchas jugadoras han hablado de ello, es jugadoras y un sinfín de personas ajenas a lo que es España o el fútbol español y personas que estuvieron y militan en el fútbol español actualmente también. Jugadoras en activo, jugadoras retiradas. Se llamó la atención de muchísimas personas. Hasta jugadores también del fútbol masculino. Entonces, mucha gente se preguntará por qué tanto revuelo a esto. Es porque vienen pasando muchas cosas antes. O sea, estas jugadoras, tanto como las que están, como las que no están, están cansadas de todo esto. Y muchas jugadoras de otras federaciones les han pasado cosas similares, están conscientes de ello. Entonces, las jugadoras han llegado a un punto en el que ya ninguna se quiere callar nada, pues indistintamente de la nacionalidad y de donde sea que esté. Claro. Pero más o menos, ¿dónde empezó todo? O sea, cuando vamos atrás de ese día, de esa final, ¿hasta dónde tenemos que ir para empezar a hablar de todo esto? Yo lo englobaría como que no es algo exclusivo de Luis Rubiales, no es algo exclusivo de Jorge Vilda, sino es algo exclusivo, bueno, exclusivo tampoco, pero es algo de la Federación Española de Fútbol. Y de muchas otras, ¿por qué? Porque, ajá, vamos a remontarnos a los inicios. Data del año 1900, cuéntame. Más o menos, sí, como en 1988. Ok. Ese fue el periodo en el que el técnico que estaba antes de Vilda, que se llamaba Ignacio Quereda, él estuvo al mando de la Selección Española por 27 años. Sin ganar nada. 27 años en los que no hubo ningún tipo de éxito deportivo. De hecho, España estuvo 16 años sin ir a ningún torneo internacional. Y parece curioso, pues, que una persona esté tantos años al mando de algo sin tener ningún tipo de resultado. Claro. Entonces, bueno, las jugadoras, a través de los años, empezaron a darse cuenta, porque, volvemos y repetimos, es muy complicado también darse cuenta cuando está siendo víctima de algún tipo de abuso, sea psicológico, etcétera. Entonces, ya empezaron a darse cuenta de los tratos vejatorios, de comentarios fuera de lugar, como, por ejemplo, que estás muy gorda, a ver si haces algo, o... Que iba a erradicar la homosexualidad dentro del vestuario. Esto salió en un documental que se llama Romper el silencio, que es un documental de Movistar Blues, que sacó sobre ese periodo donde Ignacio de Querida estuvo al mando de la Selección. Muchas jugadoras también dicen eso, pues, que él llegaba y les comentaba que la homosexualidad no estaba bien, que él lo quería erradicar del mundo. Incluso les decía a sus jugadoras que si alguna decía públicamente que era lesbiana, su futuro en la Selección iba a ser muy complicado. O sea, eso es básicamente una amenaza basada en qué? Basada en discriminación. Claro. Aparte también de meterse con el físico de las jugadoras, siempre habían gritos, él era muy arisco, comentan las jugadoras, a veces ni siquiera los buenos días. Y, o sea, me parece insólito que tú les grites y le digas cosas mediocres, le digas mediocres a tus jugadoras cada vez que algo sale mal, cuando realmente no contaban con una preparación. Los amistosos eran casi inexistentes, o sea, si iban sin preparación, básicamente a lo que sea que tenían que disputar. Entonces, para exigir a las jugadoras sí eres bien machito. Entonces, bueno. Y esto es algo que es como, espero que no pierdas el hilo después de esto, pero es que esto es algo que no estamos señalando como netamente a la Real Federación Española de Fútbol. Lo estamos poniendo como un ejemplo, un mal ejemplo de las cosas que suceden, pero que decíamos suceden en muchas otras federaciones, pero es que no en todas hay un acontecimiento como el beso. El beso hace que salgan muchas cosas a la luz también, o sea, que se vuelva a hablar de todos estos temas y que se haga justicia de todo esto, bueno, de cierta forma, de todo esto que ya se viene arrastrando en la federación desde hace mucho tiempo. Pero hay muchas otras federaciones que también tienen este tipo de problemas, pero que no hay un acontecimiento tan fuerte como para realmente denunciar, como para que realmente se alce la voz, porque todavía este tipo de acontecimientos que tú me estás diciendo y de actitudes que tú me estás diciendo están completamente normalizadas. Y nosotros lo vemos a diario en todas las canchas, en prácticamente todas las canchas que visitamos. Entonces, el punto está en que esto no es algo del fútbol español, porque también se ha dicho mucho que se le dio demasiado revuelo a esto y que se le restó importancia a lo realmente importante, que es que ganaron el Mundial. Pero es que esto es un tema que se tiene que hablar. Y se tiene que acabar. Y se tiene que acabar, claro, no es algo exclusivo del fútbol español. Se está tomando como ejemplo y como un ejemplo negativo porque ha sucedido todo esto, pero realmente no solo sucede allí. Bueno, entonces, luego ya muchos años aguantando estas situaciones, muchas jugadoras preferían retirarse, no saber más nada del fútbol o no ir más con la selección, porque primero dejaron de disfrutarlo, segundo la pasaban mal. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, se supone que ir a la selección, que es que sea el mayor honor o el mayor orgullo a lo que más aspira una jugadora. Entonces, cuando esta periodista, que es la que empezó esta investigación para este documental, empezó a hablar con las jugadoras y se dio cuenta de que, oye, o sea, ir con España no es lo mejor para las jugadoras. Ahí es cuando te das cuenta de que algo realmente está mal. Y bueno, entonces llegó un punto en que las jugadoras le envían una carta a la presidenta del fútbol femenino en ese momento. Ella, bueno, ya recibe la carta a través de las capitanas y ella estaba, de hecho, de acuerdo, pues porque también había observado las actitudes de Quereda y también era como que le decía con que se calmara, pues que tratara mejor a las jugadoras. Entonces, bueno, ella le extiende la carta a Ángel María Villar, que era en ese entonces el presidente de la Federación Española. Y este señor no quiso hacer nada al respecto. No había manera de que sacaran a Quereda. Para él no era una opción. Rompió la carta, se acabó el tema. Claro. Entonces, bueno, eso también, eso ocasionó algunas represalias contra algunas jugadoras que fueron apartadas, pues también. Años más tarde, ellas hacen pública una carta similar y entonces ahí es que se logra realmente como que la tensión y a través de la presión que ellas estaban ejerciendo es que logran que Ignacio Quereda dimita finalmente como director técnico de España. Y después de él es que viene Jorge Vilda. O sea, estamos hablando de que esto es bastante reciente. O sea, para poder hablar y opinar sobre este acontecimiento que es reciente hay que ir a un contexto un poco más amplio que quizás nos hubiese gustado que ese contexto empezara un poco más cerca, pero es que esta persona estuvo muchísimos años en el cargo, la persona que estuvo antes que Vilda, que es Quereda, y eso hace que este contexto sea tan amplio. Y también que, o sea, muchas jugadoras, o sea, por lo menos en el ciclo de Quereda hubo como dos generaciones de jugadoras y algunas de esas jugadoras estaban cuando llegó Vilda también. Claro. Entonces también forman parte también como de ese ciclo, pues son como un enlace de ese ciclo con este otro ciclo. El punto está en que son muchos años en donde las jugadoras vienen enfrentándose y vienen percatándose de esto y por eso es que a veces dicen, lo he escuchado ya un par de veces y un par de veces de personas que pensaba yo respetar muchísimo más dentro del fútbol y ha sido como que, pero es que las jugadoras tienen que calmar las aguas, pero es que las jugadoras tienen que bajarle dos literalmente. Y es como, pero ¿hasta cuándo le bajan dos? Sí, ya estamos hablando de que viene desde hace años atrás este tipo de acontecimientos en donde pareciera que a la Real Federación Española de Fútbol, el fútbol femenino hasta hace muy poco le estorbó. Y simplemente era como que hay que tenerlo, pero tengámoslo por tenerlo, pues. Y por eso es que a pesar de que no hayan buenos resultados, no importa, se iba a mantener, porque realmente no había una importancia de querer competir, de querer ganar. De hecho, a Rubiales también después de todo lo que ha salido se le acusa de que en el 2020 él no quería que surgiera la Liga Femenina de Fútbol en España. Entonces luego hay una celebración muy efusiva y por la emoción te besé, pero hace poco ni siquiera quería que existiera el fútbol acá. Entonces es como todo eso que se viene arrastrando y que no es casualidad. O sea, nosotras lo hablábamos desde el primer episodio en el que se hablaba de España dentro del Mundial. O sea, se sabía que había asperezas, que había cosas por cuidar y al final el talento hizo que aún así salieran campeonas, pero que no iba a quedar ahí. O sea, al principio quizá el problema que hubo con las 15, que viene luego en esta línea de tiempo, el problema que hubo allí y a veces nosotros decíamos no queremos que España gane para que no le lave la cara a la federación. Y resulta que ganaron por doble partida, porque ganaron el Mundial y también ganaron un poco la lucha con la federación, porque sí terminaron cumpliendo su objetivo también de que se hablara de lo que se tiene que hablar. Entonces, no, pero es que estamos perdiendo el foco, no estamos hablando de que España ganó. Sí estamos hablando de eso y también estamos hablando de esto. Y esto es una doble victoria para esta generación de jugadoras españolas. Claro. Y bueno, si seguimos remontándonos a eso, o sea, que heredar a una persona que les jalaba las orejas. O sea, hay imágenes grabadas de la cámara, casi que la cámara que acompaña siempre a la selección, donde les jalaba las orejas, les apretaba, o sea, les jalaban los cachetes, o sea, qué clase de comportamiento de entrenador es ese. Y bueno, por fin, cuando ellas ejercen su presión y él dimite, evidentemente hubo jugadoras nuevamente que no volvieron más, pero bueno, para ellas eso fue como su sacrificio, ¿no? Su juego, esa es su jugada, su aporte. Entra Jorge Vilda, pero ¿por qué les cuento también todo esto? Porque, ajá, esto pasó, esto de que heredar pasó bajo el mando de Villar, de Ángel María Villar, en uno de los rubiales. Bueno, lo que voy con esto es que es el mismo sistema el que permite que estas cosas sucedan una y otra vez. Claro. Capaz no se trata de personas, sino de todo un sistema, que por eso es que las jugadoras actualmente, ajá, ya no está Vilda, ya no está Rubiales, pero aún siguen habiendo cosas que cambiar, o sea, porque se acabó, se acabó, o sea, se acaba todo, todas las personas o todos los sistemas que permitían que este tipo de cosas sigan sucediendo se tienen que acabar. No es un cambio de nombres, es un cambio de estructura. O sea, más que de cambiar nombres y puestos, hay que cambiar una estructura que no está siendo amigable con el fútbol femenino y que no le está dando la importancia y el peso necesario para que los acontecimientos también puedan tener la resolución adecuada. O sea, porque lo más preocupante de todo es ver cómo la federación siempre intentó restar la importancia al hecho. Nunca hubo realmente una disculpa sincera. O sea, pareciera que aún dimitiendo, aún saliendo votado, o sea, ni siquiera entiendo realmente bien qué es lo que sucedió con Rubiales, pareciera que nunca entendió realmente lo que sucedió. O sea, es como que si nunca fue realmente consciente del daño que su gestión estaba haciendo al fútbol femenino. Yo creo que sí estaba consciente, simplemente el ego. El ego, claro. Y como tú dices, pues, una persona que le puso trabas a la profesionalización del fútbol español, del fútbol femenino español. Claro. Y era la misma persona también que mantuvo por muchos años también a Bilda en el cargo, a pesar de las quejas de las jugadoras, a pesar de no tener resultados deportivos que sí obtenían ellas, digamos, con sus clubes, y que no se veía, pues, la mejora en España. Y lo terminan haciendo, pero ellas, pues, con sus ovarios ganaron su mundial. Como siempre. Veníamos en una línea de tiempo, entonces, ok. Y el problema de las 15 es, estando Bilda y Rubiales. Sí. Que 15 jugadoras emiten una carta que debió haber sido interna, pero que se terminó filtrando la prensa. Estas jugadoras pedían un mejor trato al fútbol femenino. O sea, también eso se tradujo en que irían la salida de Bilda, pero es que es lo que estamos hablando, ¿no? Es un cambio de nombres, es un cambio de estructura. Y simplemente la salida de Bilda no iba a resolver lo que ellas realmente estaban pidiendo. O sea, hubo muchas jugadoras que estuvieron fuera de esta convocatoria en el Mundial y era precisamente por esa carta. Hubo otras que sí volvieron y que luego de regresar también se le tildaba como las 15. Igual había un tema de quién tenía que ser la capitana, porque se sigue arrastrando dentro de esta federación dirigida por Rubiales y por Bilda, en este caso, se seguían arrastrando estos problemas que venían por las 15. Y también la federación hizo su juego de la mano con la prensa, de tratar de dividir, de tildar a unas de capechosas, las otras las tildaron de traidoras. Y al final el enemigo era uno, no las jugadoras ni lo que decidieran hacer, porque al final también parte de esos modus operandi está el amedrentamiento, las amenazas, las coacciones, que influyen mucho en qué es lo que va a hacer la jugadora. Y también las jugadoras tienen una vía deportiva muy corta, entonces algunas no se podían permitir no ir al Mundial. Y bueno, cada jugadora tiene su realidad también. Sí, te pierdes muchísimo cuando sacrificas y quedas fuera. Por eso es que admiro tanto a las jugadoras que sí deciden hablar, porque de verdad puedes perderte muchísimo por eso, por una decisión de convertirte en una activista, de vivir más allá de tu carrera, querer que también otras puedan vivir una mejor carrera, porque al final tú estás peleando por cosas que quizá ni siquiera tú misma vayas a poder disfrutar, porque son cambios que se dan a muy largo plazo y que quizás solo estás luchando por la generación que viene atrás, la tenga mejor que la que tú estás viviendo, porque ni siquiera es como decir que ese tipo de exigencias se van a resolver inmediatamente. Creo que ya podemos empezar entonces, ya la línea de tiempo va en el punto en donde es este punto de quiebre, porque bueno, España gana el Mundial y antes del beso había una celebración bastante fusiva por parte de Rubiales que también le perjudicó en toda esta discusión, porque era un punto también a resaltar cuando celebraba tocándose sus partes, era bastante déspota, digamos, o sea, era como una expresión que no era lo que se considera acorde al presidente de una federación. Y mucho menos en un espacio de fútbol femenino en el que no tenía nada que ver, porque yo siempre pienso, ¿a quién le estás dedicando ese gesto? A las jugadoras inglesas, ¿a quién? O sea, ¿con quién era eso? ¿A quién le estás diciendo que tú eres más macho que él? ¿A quién? Después, él como que quiso ahí cubrirlo, diciendo que el gesto era hacia Vilda. Y bueno, todavía como que en una entrevista le preguntaron a Vilda si él consideraba que el gesto era hacia él, y dijo, no sé, yo no vi nada, yo no sé nada, no sé si era conmigo, pero el hecho está en que durante la premiación hacen esta típica fila en donde le entregan la medalla a las jugadoras, y en ese momento a Rubiales, siendo el presidente de la federación, le toca colgarle la medalla a Jenny Hermoso, para mí, una de las mejores jugadoras del Mundial con España, y entre la celebración, él le da un beso en la boca. Continúa todo esto, claro, viene una celebración, o sea, intentemos, aunque nunca hayamos estado ni tan cerca de haber vivido un acontecimiento similar, intentémonos poner en la posición de Jenny Hermoso, que acaba de conseguir la Copa del Mundo. Y bueno, viene tu jefe, que es el presidente de la federación, y te da un beso, y tú no quiero hablar de eso, o sea, simplemente quiero dedicarme a celebrar mi victoria, pues, y después hablaremos de todo lo demás. En el camerino hay una celebración, hay un en vivo de Instagram, en donde surge el tema, entre tanta celebración y tanta cosa, y Jenny como que está explicando lo que sucedió. Bueno, sí, pero es que no has visto, que sí, que me dio un beso, y entonces como que alguien se impresiona, pero ¿cómo que un beso? ¿Y qué hiciste tú? No, bueno, yo no he hecho nada. Y ella dice, no me ha gustado, pero ¿qué puedo hacer yo? Todo pasa, luego de eso, todo empieza a tener un revuelo importante, Luis Rubiales tilda de idiotas a las personas que están haciendo este revuelo, y luego le toca hacer un video, porque ya se le fue completamente de las manos, le toca hacer un video en donde pensábamos nosotros que iba a pedir disculpas, pero realmente lo que hizo fue excusarse, o sea, yo quisiera leer textualmente parte de las citas que yo tomé de ese video, porque me parece que son bastante claras para entender por dónde va la línea de lo que Rubiales decía. Dice, seguramente me he equivocado, eso ya es una suposición. Acá adentro, o sea, desde la federación, acá adentro, nadie le ha dado importancia a este hecho. Y luego dice, tengo que disculparme, no ha quedado de otra. Creo que estas tres citas puntualmente te dejan claro que realmente nunca entendió que lo que hizo estuvo mal, o sea, quizás una disculpa en donde él dijera, entiendo que como su jefe esto puede parecer un abuso, no fue mi intención en su principio, no sé, muchísimas palabras que pudiste elegir para primero hacerte cargo del hecho, porque tú tienes que hacerte cargo del error en primer lugar. Luego se dice que hubo como que una cierta presión por parte de Luis Rubiales y de la federación para que Jenny Hermoso apareciera con él en este video. Y la capitana también, Ivana. Ivana también, y bueno, simplemente decidieron no hacerlo, porque como dije anteriormente, Jenny estaba demasiado enfocada en celebrar su victoria y no quería hablar de eso, textualmente dejó a cargo a su agencia y a FIFPRO para que fuesen quienes hablaran por ella y fuese de una forma formal. La Federación Española saca un comunicado en donde hace una cita de Jenny, quien luego Jenny desmiente por completo y dice que nunca dijo esas palabras y además, este comunicado, la Federación lo elimina. Y ese creo que fue también el comunicado donde, para respaldar a Rubiales, había algunas fotos donde Jenny supuestamente lo cargaba, pero después se filtra un video en que se ve claramente que es el que se le lanza encima. Ella no lo está cargando. Claro, porque... Además, tampoco está en posición de cargar a nadie, porque si no lo analiza físicamente. Era un comunicado que estaba completamente para lavarle la cara a Rubiales y que en algún momento pensaron que iba a salir bien. O sea, yo creo que todos los acontecimientos que vinieron después del beso fueron hasta peor que el beso, porque la forma en la que se trató esto fue peor porque se puso palabras en la boca de la víctima que nunca dijo, o sea, esto agrava por completo todo. Además, también, entonces, quieres normalizar el hecho diciendo, pero es que ella me agarró y ella me cargó. Ah, entonces, por eso, tú tienes derecho a besarme. Y además no fue así. Y además no fue así. Y bueno, cuando ya después de todo esto Jenny sí decide hablar y dice que nunca dijo esas palabras y todo esto, ya la cosa empieza a tomarse muchísimo más turbia. Yo recuerdo que nosotras hicimos un episodio, que fue el último episodio después del Mundial, en donde ya más o menos sabíamos por dónde iba, pero no quisimos hablar mucho del tema, porque lo mejor para poder hablar bien de esto es tener mucha más información. O sea, en ese momento alguien decía algo, luego alguien decía otra cosa, luego otra cosa. O sea, habían como que muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Ahorita quizá ya todo tiene una resolución más concreta y por eso podemos hablar un poquito más de eso. Luego de este video que hace Rubiales, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que este video no era suficiente. Y Yolanda Díaz, quien es la segunda en funciones, pidió la dimisión del directivo. Creo que ahí te falta también que la UEFA lo inhabilita también como por dos años o algo así. Esto viene después. Lo hacen después porque el presidente pide la dimisión al igual que la vicepresidenta y lo que viene después es una asamblea. Entonces, todos esperan que en esta asamblea Rubiales vaya a dimitir. Y todo el mundo estaba como que muy atento a lo que fuese a suceder en esa asamblea y lo que se terminó convirtiendo fue básicamente en una rueda de prensa donde él solo seguía excusándose y excusándose del hecho donde nuevamente le restaba importancia al acontecimiento, nuevamente se victimizaba. En esa asamblea, Luis Rubiales no dimite de su cargo. También le sube el sueldo a Bilda a 500.000 euros al año. le renueva el contrato por cuatro años más y Bilda aplaude. Eso es como que... Todos los que estaban ahí. Sí. Incluso la que nombraron ahorita DT, Monse Tomé, ella también estaba aplaudiendo. Lo que vino después de esta asamblea fue que ahí sí empezaron ya a salir mucho más comunicados en los equipos, empezaron a también dar su opinión. Yo creo que el mundo entero flipó con esa asamblea. Claro, porque además él fue muy efusivo. Se disparó más la cosa. Él fue muy efusivo y no voy a dimitir y no voy a dimitir y no voy a dimitir y eso como que hizo que las personas despertaran muchísimo más. O sea, nos has pedido disculpas, no te has hecho cargo de lo que hiciste. De paso también prácticamente retas y hablas del feminismo también de una forma que daba mucho que desear y ya ahí sí como que el mundo explotó y empezaron a salir muchos comunicados. Creo que ahí es donde realmente empieza. Él se acabó. Sí, en esa zona de comunicados hay unos que son más fríos que otros y el primero que yo recuerdo que fue el primero en hablar fuerte fue Osasuna que tiene un comunicado de verdad que yo podría aquí hablarles más o menos de lo que fue pero lo mejor es que lo busquen y lo vean porque es un comunicado realmente sentido donde condenan cada uno de los aplausos donde precisamente Osasuna no quiso asistir a esa asamblea porque sabía por dónde venía la cosa y bueno le pedían que dejara de justificar y de excusar sus acciones. Luego también las jugadoras emitieron un comunicado donde toda la plantilla que quedó campeona del mundo dice que no va a volver a la selección mientras sigan su cargo rubiales. 81 jugadoras en total firmaron ese comunicado y también el cuerpo técnico de Bilda responde con otro comunicado de ellos mismos. Y el punto de este comunicado del cuerpo técnico de Bilda es que en su segundo párrafo habla de que primero se les obligó a ir a la asamblea y además a algunas mujeres del cuerpo técnico se les obligó a sentarse en primera fila lo que ellas consideraron que fue como para mostrarle a la sociedad que sí hay una posición de la mujer dentro de de la gestión de de la presidencia de rubiales. Luego de esto es que la FIFA suspende rubiales por 90 días. La UEFA. Sí, pero la FIFA lo suspende también de de su cargo con la federación. Ay, mira, esa don la ley. Y la UEFA lo suspende de su cargo como vicepresidente de la UEFA. también le quitan el sueldo. La federación le quita el sueldo a rubiales, le suspende el sueldo a rubiales. Bilda aquí como que parece que empezó a pensar y vio como que mira, yo me estoy quedando sola. ¿Qué pasó? No sé qué hago y mejor desaplaudo. Y empiezo y también sacó su comunicado en donde curiosamente nunca nombra a Jenny, nunca menciona a Jenny, sino que habla netamente de temas sociales y del feminismo y de rubiales y que no está de acuerdo con el comportamiento como presidente de una federación. O sea, estaba hablando de que el presidente de una federación no se puede comportar de esta manera. Esa fue su opinión. Ya ahí, el 5 de septiembre, la federación despide a Bilda y deja a Montse Tomé a su cargo. Jenny presenta ante la fiscalía su denuncia y ya posterior a eso, Rubiales dimite. Fueron muchas cosas las que llevaron a que Rubiales termine dimitiendo porque también se quedó solo. O sea, básicamente todos los equipos están diciendo que que des tu brazo a torcer y aceptes que el acto no estuvo bien. Además, todos piden que dimitas de tu cargo. la jugadora te quedaste sin jugadoras hasta el técnico que parecía que subiéndole el sueldo y dándole un nuevo contrato te iba a acompañar hasta el final tampoco te acompaña y realmente Rubiales por un tema de orgullo y de un machismo muy profundo nunca admitió realmente cuál fue su error. O sea, a mí me parece que lo más lamentable de todo esto fue que nunca hubo una disculpa realmente sincera y ahorita estamos hablando de Rubiales pero este episodio podría ser de cualquier otro que sabemos que tiene cargos o posiciones similares no solo dentro del fútbol sino en cualquier ámbito y abusan de su poder o toman las medidas que no son y luego cuando todo esto pasa dicen no exageres y creo que intentando mediante todos los medios intentar callar a las jugadoras también exactamente yo creo que para aquellas personas que quedan por ahí que todavía les queda una duda sobre si las jugadoras están exagerando porque tanto revuelo etcétera etcétera analízalo y piénsalo o sea imagínate que en el momento en el que estás celebrando tu hito más importante en tu trabajo en tu rubro llega tu jefe y te besas sin su consentimiento ¿cómo te sentirías tú? quizás en ese momento no lo asimiles pero lo asimilarás después y eso no invalida lo que tú viviste ni tiene por qué restarle importancia entonces póngase en la posición de la jugadora en todo lo que ella vivió en todo ese tiempo y analicen de verdad si ese pensamiento que tienen de que no es para tanto es correcto y también el punto está en que es un hecho que está completamente fuera de lugar y que simplemente tiene que ser juzgado como eso y que tampoco nunca a ver quizás si simplemente dimitida desde un principio no se llegaba tanto y no se daba tanto revuelo y no se hablaba tanto del caso pero el tema está en que desde un principio las primeras declaraciones que dieron fueron las que yo cité hace un momento y eran unas declaraciones que no eran suficientes y que no representaban para nada el sentir del fútbol español de las personas que viven y que sienten el fútbol en España de la misma sociedad española o sea tú es una persona que está representándote porque es el presidente de la federación y que tú no te sientes identificado con eso y cada vez y cada cosa que hace te sientes menos y menos y menos identificado y el mismo fútbol español fue el que empezó a hablar porque ese comunicado que hablamos de Osasuna son muchísimos comunicados que empezaron a salir son muchísimas jugadoras que desde su posición apoyaron a Jenny con un hashtag que decía se acabó se jugaron partidos en Estados Unidos con pulseras de se acabó se en pancartas por todos lados camisas después de un gol donde se levantaba porque todas las jugadoras entienden lo que es esto y no puede ser que todas seamos unas exageradas no puede ser que 81 jugadoras del fútbol en España no tengan la razón y una persona porque al final Rubiales demostró lo solo que está una persona si tenga la razón ante este acontecimiento o sea el punto está también en cómo se trató el acontecimiento después de que sucedió hay que respetar a las jugadoras sin paternalismo sin tratarlas como unas niñas hay que respetar a las jugadoras son profesionales yo no veo al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol cargando en sus brazos a Salomón Rondón luego de un éxito no lo veo no lo veo besándolo son profesionales así como tú agarras y le das la mano a un jugador cuando ganó algo pero dame la mano ah perdón discúlpame y le una palmadita y le entregas tu premio así mismo tienes que hacer con las futbolistas porque son profesionales claro y están en su espacio de trabajo y tú eres su jefe te tienes que comportar y ya claro deja de minimizarlas no son unas niñas no son tus chavalitas no son nada de eso son profesionales mujeres hechas y derechas así son y bueno ¿qué te parece si les hablamos un poquito de Adifem por cierto que es una academia de fútbol femenino en Venezuela que se trata muy bien a sus jugadoras porque estábamos leyendo después de la final de la copa de aquí de Venezuela de la liga de aquí de Venezuela la cual por cierto no pudieron ganar a Caracas felicidades a las jugadoras de Caracas por haber logrado el campeonato espero que les vaya muy bien en la copa libertadores 2023 y que nos representen al país como lo merece porque de verdad que muchísimas jugadoras de aquí merecen una excelente representación y estoy segura de que así será bueno es momento de ir cerrando y de hablarles de las personas que hacen posible que Referentes Podcast esté en esta nueva etapa hablarle a nuestras productoras ejecutivas que son Gardena González Samantha Newton y Andrea Nuzolillo muchísimas gracias por estar tan comprometidas con este proyecto y por hacernos entender que este proyecto vale porque verles a ustedes la emoción que tienen con el podcast hace que de verdad siempre queramos continuar gracias a todas las personas que han comprado nuestra camiseta de Vergara también muchas gracias a Vergara por apoyarnos siempre no se queden sin su camisa por favor es hermosa cómprenla se van a ver bien se los prometo fue diseñada para que se vean bien son muchísimos países es emocionante ver como nos vamos regando por el mundo si ya la camisa de España tiene más la camisa de Referentes tiene más sellos en el pasaporte que cualquiera de nosotras muchísimas gracias a RM Sports que tiene ahora una tienda aquí en Valencia donde puedes encontrar la camiseta de tu sueño esa camiseta de la jugadora que tú crees que no vas a conseguir en ningún lugar la tiene de RM Sports y te la lleva a donde sea que tú estés les vamos a dejar acá el enlace directo para su Instagram para que vayan y vean todo lo que tienen allí y que puedan ser felices con la camiseta de todas esas jugadoras que están allí de tu referente claro y hablando de referentes ahora tenemos una nueva decoración que llega a nosotros gracias a un artista que yo la sigo en las redes sociales y ella empezó a ilustrar como hobby porque realmente su profesión es la arquitectura la pueden conseguir en Instagram o en redes sociales como Archies ella hace ilustraciones precisamente de fútbol femenino porque le gusta el fútbol femenino y como a mí me encantó mucho su trabajo yo le propuse que exhibiéramos algunas de esas obras aquí en el set y a mí me parece que se ve precioso y si logran verlas escríbanos en los comentarios quienes son las seis referentes que están en esta pared gracias a todo el equipo que digo que sí nuevamente a este proyecto gracias a Shane Lennin por todo lo que hace por este podcast y bueno este fue el primer episodio de esta etapa que ya dejemos de llamarlo así este es el episodio número 14 hay referentes 14 es el número de Ada Gerber a ver se acabó quien te dice